Pilar Eire, 72 años, es una de las especialistas de la realeza, ya escribió varios libros dedicados a los reyes y conoce una infinidad de datos acerca del palacio y de la historia de la familia real. Además, es siempre la primera persona en enterarse de las actualizaciones y hasta de la intimidad de lo que pasa con los royals dentro del palacio. Ahora fue la palabra autorizada para hablar del rey Felipe, 55 años. Pilar Eire estuvo en el programa de Otero en Onda Cero hablando de muchas cuestiones, la mayoría sobre la familia real, y explicó un gesto que tuvo el rey Felipe que seguramente escandalizaría a todos, incluida la reina Leticia. La pareja y su séquito asistieron a la fiesta de la vanguardia en Barcelona y el rey tuvo un gesto que impactó a muchos, bien se sabe el conflicto que hay justo en esta región. En el evento hubo una entrega de premios. La periodista indicó que el monarca asistió con su esposa y estuvieron recibiendo a muchos de los invitados. Explicó que don Felipe estuvo reunido con el alcalde de Barcelona, algo que no sucedía hace por lo menos 17 años, eso ya era una pauta que indicaba lo que estaba a punto de hacer, demostrando su firmeza en hacer que las cosas cambien para la monarquía durante su mandato. Pilar Eire habla del gesto del rey Felipe. Este gesto del rey Felipe pasó desapercibido para todos, incluso para la prensa, pero Pilar Eire no quiso dejarlo pasar inadvertido. Cuando Felipe iba a entrar a la sala oval donde se celebraba el acto, se desvió, él solo. Dejó aparte a sus acompañantes, dejó aparte a Leticia y se dirigió directamente a Jordi Puyol para mantener una conversación con él.